Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, nos encontramos reunidos hoy, 17 de octubre, en el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, realizando este encuentro de discapacidad y acceso a la universidad junto al doctor Jorge Rivas, con el objeto de repensar las formas en que se abordan las nuevas y viejas desigualdades en la sociedad y también en la educación superior cuando hablamos de las personas con discapacidad. El intento de volver a una universidad para pocos ha afectado a diversos sectores de la ciudadanía, en especial a las personas con discapacidad. Esta condición, que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, encuentra innumerables barreras edilicias, tecnológicas y comunicacionales al momento de querer insertarse en los ámbitos académicos. Hecho cuya modificación debemos empezar para construir una verdadera universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todos y todas. Estamos ante el desafío de generar un modelo universitario inclusivo e integral con el compromiso de todos los actores de la sociedad civil que se comprometan a contribuir con propuestas de acciones concretas y viables. Intentamos continuar la gesta democratizadora que inició la reforma universitaria en 1918 que se profundizó el 22 de noviembre de 1949 al decretarse la gratuidad en el acceso a la misma, beneficiando a los sectores postergados de la sociedad. Valores y derechos que se rememoran hoy, 17 de octubre. Damos así comienzo a este encuentro. A continuación daremos lectura a las adhesiones de invitados que por razones de agenda y compromisos, muchos de ellos están en la PAMP en este momento, no pudieron asistir, pero asienten esta iniciativa de trabajo como un motor importante para los objetivos de la Agenda 2020. Adhiere entonces la licenciada Marcela Méndez, coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional, representante de la Universidad Nacional de Lanús. Adhiere María Lucila Macín, diputada nacional del Frente para la Victoria, vicepresidenta segunda de la Comisión de Discapacidad del Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Adhiere la doctora Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación. Adhiere el doctor Carlos Tomada, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adhiere el doctor José Cote Rossi, diputado de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad. Adhiere la señora Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Adhiere Jorge Quito Aragón, referente y fundador de la Corriente Nacional Martín Fierro. Adhiere Francisco Cafiero, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adhiere Itaí Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Adhiere Pedro Ábalos, vicepresidente de la Confederación General de Jubilados, retirados, pensionados y adultos mayores del país. Y adhiere por último, Nora Canje, apora área de discapacidad. Bueno, dará comienzo a este encuentro, el doctor Jorge Rivas, abogado constitucionalista, titular del Partido Unidad Socialista para la Victoria, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de 1997 al 2005, y de 2009 a 2015, secretario de Gabinete y Relaciones Parlamentarias de Nación Argentina, 2007. Su intervención es en audio, unos 10 minutos. En primer lugar, quiero agradecer a todas y todos los que han trabajado en la organización de esta actividad, particularmente al Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, por tenernos gentilmente el lugar para la reunión. El tema que nos convoca, es como desde una mirada inclusiva, generamos las condiciones de accesibilidad para todas las personas con discapacidad. La idea de discapacidad, por otra parte, más allá de la abstracción que hacemos para considerarla en conjunto, no debe hacer que olvidemos la diversidad de las personas que la plenen. Y son esas personas afectadas por discapacidades diversas las que encuentran en su práctica cotidiana maneras que les impiden participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social. Por eso yo me voy a referir solamente al derecho de accesibilidad a la tecnología como forma de inclusión. Intentaré abordar el tema comentando a decirles que, por razones ideológicas, siempre ha sido para mí una preocupación como garantizar que el avance tecnológico o científico esté al servicio del hombre. Yo no soy un experto en la temática. Tampoco soy un técnico. En realidad, mi vinculación con el tema que hoy nos trae acá es fundamentalmente existencial o empírica. Desde hace más de 11 años que he pasado a enterrar este pequeño universo de las personas con alguna discapacidad. Lo suficiente para constatarlo desatendida socialmente que se encuentra esta minoría en nuestro país. No lo digo por mí, ya que mi condición es profesional y el hecho de poder vivir del ejercicio de mi profesión me torna en una especie de privilegiado dentro de ese mundo. Me refiero a la enorme mayoría de las personas con discapacidad para quienes se deshace difícil y acceder a un trabajo digno. La razón por la cual la gran mayoría atraviesa por una dura situación socioeconómica que hace que estas personas sean aún más vulnerables. Lo mismo sucede con quienes intentan acceder a la educación en cualquiera de sus niveles. Si bien es cierto que mucho se ha avanzado en materia de inclusión social de las personas con alguna discapacidad desde la antigüedad hasta hoy. Y es particularmente importante lo que se ha sancionado en la legislación tanto internacional como nacional. Convengamos que durante el siglo XX se ha avanzado mucho formalmente en materia de derechos humanos. En particular, quien considera como derechos humanos a muchos de los derechos de las personas con discapacidad. Pero, ahora bien, así como podríamos decir que el siglo XX fue un siglo de varios los avances legales que en el siglo XXI debemos trabajar para materializar esos derechos. Por esto, me parece interesante dimensionar lo importante que es para una persona poder disponer de la tecnología para mejorar su calidad de vida. Les contaré brevemente la gran utilidad que me prestó a mí la tecnología para reemplazar alguna discapacidad física y de comunicación. Una noche con efecto de un hombre en el que recibir golpes por los que tienen constelente literalmente de la noche a la mañana perdido la movilidad física que la habla y hasta incluso debieron realizarme una trateotomía para que pudiera respirar. desde que salí de terapia intensiva hasta hoy tengo una rehabilitación física diaria que me permitió algunos moditos pero importantes avances como, por ejemplo, que me he tomado la cieneta del tronco para poder sentarme en una silla de ruedas y también obtuve algo de movimiento en la cabeza y los dedos de las manos. Mi forma de comunicación fue variando. Hasta que volví a mover la cabeza sólo me comunicaba por sí o por no con el parpadeo. Cuando empecé a controlar el movimiento de la cabeza me colocaron una lucha con un puntero láser que podía posar sobre un tablero donde están todas las piedras del abecedario y me permitía formar frases cortas. Mis capacidades cognitiva e intelectual siempre se mantuvieron intactas lo que hacía aún mayor la necesidad de comunicarme. Por fin, cumplió en mi vida la posibilidad de comunicarme a través de una computadora con cámara web y un software especial. Esto significó un enorme salto cualitativo en mi calidad de vida pues permitió comunicarme con mis hijos escribiendo notas de opinión llevar adelante mi trabajo profesional y político y participar en reuniones con numerosas personas o poder dar una charla como esta. Es decir, creo que este es un buen ejemplo de lo que la tecnología le puede dar a las personas. En este caso, herramientas para poder reincertarse ya que sobrellevan los efectos de esta misma lesión en otros tiempos se habría hecho mucho más difícil. De ahí la importancia de apoyar y exigir que el Estado realice fuertes inversiones en el área de ciencia y tecnología y también estimular la inversión privada ya que se trata de una genuina inversión democrática pues menuda en una mejor calidad de vida para todos. Aprovecho para contarles que el programa de computación a través del cual me comunico puede bajarse de mi página de internet en forma totalmente gratuita. En cuanto al derecho a sentirse socialmente útil es un derecho que no se agota en las personas con discapacidad sino que abasta a todas las personas que integran la sociedad. A lo que todos tenemos derecho es a disponer de las posibilidades y a desarrollar las actitudes que nos permitan realizar aquellas cosas para las que tenemos vocación o condiciones o inclinación o simplemente que se nos dan mejor que otras. Es esa posibilidad la que hará que nuestro arte se convierta en útil para la sociedad. Para sintetizar podría decirse que en definitiva de lo que se trata es de la inclusión. Los formidables avances tecnológicos representan sin duda herramientas muy poderosas pero ellas pueden ser utilizadas de modo y finalidades diferentes. Por lo que estoy convencido que el trabajo que ustedes realizan desde la universidad pública poniendo a nuestro alcance los distintos avances tecnológicos para que podamos sobrellevar nuestra discapacidad que es muy valioso y meritorio. Por lo que debemos visibilizarlos y apoyarlos fuertemente. Por último y para terminar es la política la que puede hacer que las herramientas tecnológicas y el conjunto de bienes de que se disponen estrenan servicio de la inclusión y de la igualdad. Por eso, estos vientos de cambio que soplan en Argentina nos permiten soñar con una sociedad más inclusiva, más solidaria, más linda y más justa. Nuevamente, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!